¡Suscríbete al canal! ¡Por martillo, maldito! ¡Ragnaros te consumirá! ¡Ahora me pongo manos a la obra! ¡Orden! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Tu magia no te salverá! ¡Evuenzos de cincón! ¡Es activando! ¡Tedad mortal! ¡Los lobos gélidos estamos listos! ¡Cornado un drago conmigo! ¡Qué! ¡Déjame pitar! ¡Ahora me pongo manos a la ogra! ¡Siente el poder del viento! ¡Por la Horda! ¡Por la Horda! ¡No podemos apagar! ¡Acepto el reto! ¡Sirmo al señor del pueblo! ¡Acepto el reto! ¡A la verra! ¡Por ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquivando rotación! ¡Los Lobo Gélido estamos listos! ¡Listo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Observa el poder de Benfariotis! ¡Por la Horda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí!